Mi nombre es Wilker Fariñez Aray, tengo 14 años y mi posición es portero. Mi hijo para mí es algo grande porque gracias a Dios es un niño que jamás me ha dado problemas. Bueno, el fútbol para mí significa todo, pues que yo dejaría la vida en la cancha porque es la pasión y es lo que me gusta. Mi primer recuerdo con un balón fue cuando mi papá me regaló uno a los 7 años y no lo quise ni soltar. Fue lo mejor que yo pude tener. El primer recuerdo que tengo conmigo con un balón fue un juego que lo fui a llevar a los Teques, para allá, para San Antonio de los Altos, va contra Bulima. Y de verdad que, bueno, me quedé asombrado con las condiciones que tenía naturales, porque son condiciones naturales. Por mucho que uno le pueda enseñar, bueno, uno le enseña detallitos, pero eso se lleva en la sangre. Y tiene unas condiciones naturales increíbles. Bueno, mi sueño es llegar a un equipo internacional para poder ayudar a mi familia a progresar. Cuando lo veo jugar, me siento demasiado orgulloso porque es que la actitud que tiene dentro del campo, la actitud de mando, la actitud de cómo ubica a los jugadores, cómo ubica el juego, cómo ver el juego, o sea, el panorama que tiene de vista es increíble. Mi expectativa para Madrid son lograr una buena experiencia y tratar de quedar allá. Mira, eso es una alegría única. No sé si me verán por ahí en los videos de Arinama, estoy pegando salto. Y de verdad que, bueno, se me fueron los ojos. Y hasta lloré porque la pelea fue dura, no fue fácil. La lucha fue fuerte y de verdad que él se lo ganó con bastante sudor porque eran demasiado porteros que eran su posición y tenían que escoger uno solo. Y eran aproximadamente como 20. Y escogerlo el solo, bueno, quiere decir que luchó bastante. Esta oportunidad se la agradezco más que todo a mis padres porque son los que me han apoyado, los que me han inculcado que el fútbol es lo mejor que hay y quiero darle esa satisfacción. Esto se lo agradezco a Empresa Escolar que está haciendo un buen trabajo, un buen apoyo para el talento venezolano. Se viene viendo desde hace unos años para acá el apoyo que ha dado a los niños que dejaron recursos, a todos los niños en realidad en Venezuela, porque todos tienen derecho, la oportunidad de participar y ganarse el puesto para hacer este hermoso camino que es ir a las canteras del Madrid gracias a Rinapan y a Empresa Polar.